¡Sobre Panamá! ¡Todos! Y es así como ya es, abogando, aquí a todas las demas de la pata, nuestro abuelo, nuestro abuelo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya es Nacho, ya es Nacho, ya es Nacho! ¡Ya 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 es Nacho! Y es Nacho Zornier! ¡Caminho! ¡Ay no! ¡Ay no! en su entorno de trabajo y sus comunidades. Debemos trabajar incansablemente para eliminar la discriminación de género en todas sus formas. Las mujeres merecen igualdad de oportunidades en la sociedad, en el trabajo y en la toma de decisiones. La seguridad es un derecho fundamental. Ninguna mujer debe vivir con miedo. Se deben fortalecer las leyes y políticas que protegen garantizando una sociedad donde todas puedan prosperar sin temor. Que encontremos en todas las áreas de salud, atención médica y medicamentos. Se debe de invertir en educación para que nuestros hijos tengan la oportunidad de estudiar en escuelas de gobierno. La educación no solo nos enriquece sus vidas, sino también impulsa el progreso. Y porque sabemos que Nacho Pinto, nuestro próximo coordinador, encontraremos en su gobierno las falsidades para proyectarnos. Por eso, todas las mujeres con Nacho Gobernador. ¡Gobernador! ¡Nacho Gobernador! ¡Nacho Gobernador! ¡Nacho Gobernador! ¡Nacho Gobernador! ¡Nacho Gobernador! ¡Bravo! 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 Buenas tardes a todos. Tepeaca, tepeyaca, nariz o punta de cerro. Dale la bienvenida al diputado federal, Nacho Mier. ¡Bravo! ¡Bravo! Presidente del Consejo Consultivo del Instituto Mexicano para la Transformación de la Vida Pública. Diputado, esta es su casa Agradecemos a todos su amable presencia en esta asamblea ciudadana destacando que en todo el municipio se han llevado a cabo asambleas comunitarias por parte de los promotores para tener un diagnóstico preciso y puntual de las necesidades que aquejan a nuestro municipio Me es grato informarle que el programa de Toca y Promueve se ha llevado con éxito al 100% más de 20 mil visitas domiciliarias Confiamos que a través del IMT se darán las soluciones puntuales tal y como se ha planteado avizorando la gobernanza y sabemos que llegaremos a buen puerto Diputado, creemos en usted hombres y mujeres libres sabemos que es un hombre de valores y que sabe honrar tu palabra y que tiene una visión transformadora de ayudar a los que menos tienen y que por el bien de Puebla primero los pobres necesitamos urgentemente que la transformación llegue a nuestro municipio como dice el maestro Dimas que podamos cambiar la vida de los tepeaquenses y poder decirles que Nacho Mier no ha fallado coincidimos con el maestro Juan Carlos Ríos Lara tenemos la fe puesta en quien será el coordinador estatal de la defensa de los comités de la Cuarta T en Puebla juntos hasta la victoria bien tocamos la pretencia de Sergio Herrera Vázquez líder del INSS y de Gilberto García del Consejo Taxista y de nuestro amigo Juan Torralba maestro, muchísimas gracias por acompañarnos ahora es momento de escuchar la intervención de nuestro amigo Jesús Vázquez gracias señor, antes de empezar quisiera pedirle a un integrante de amigos de Nacho a Luis Soranco quien viene a hacer un pronunciamiento aquí en Tepeaca y ante usted gracias pues muy buenas tardes diputado bienvenido a Tepeaca me presento con usted mi nombre es Luis Carlos Franco Zárate vengo de Tahuacán, Puebla soy dirigente de la CNP y que hoy vengo a renunciar a las filas del PRI para unirme a un gran proyecto que un hombre que va a representar a Puebla y que verdaderamente va a transformar a Puebla señores afirmo que el señor Nacho Mier cumplirá a todos los poblanos gracias buenas tardes amigas y amigos este día en Tepeaca nos damos cita a muchos amigos de Nacho para saludar y escuchar a un hombre que nos da ejemplo de trabajo responsabilidad y compromiso un hombre de familia con fuertes valores y principios que lleva en su actuar en los principios de la cuarta transformación y es el de hacer de Puebla un gran estado un Puebla con progreso y desarrollo para que todos los poblanos tengamos la oportunidad y alcancemos un mejor una mejor calidad de vida por eso les pido a todos que le demos la más cálida y emotiva bienvenida a nuestro amigo diputado Ignacio Mieres Velasco distinguido presidio amigos todos ante quien nos llena de bella esperanza que es nuestro santo niño doctor de los enfermos recibimos a nuestro amigo Nacho Mieres con la firme convicción de que con él con el apoyo de todas y todos en unos cuantos días más nuestro amigo Nacho será coordinador de la cuarta transformación en Puebla primero coordinador y luego gobernador este equipo de amigos de Nacho desde hace años tomamos la decisión de unirnos a Nacho Mieres por muchas razones entre ellas porque es un hombre de resultados que cumple su palabra pero sobre todo porque tiene un alto sentido de responsabilidad social y sabemos que con él a Puebla y a todos los poblanos nos va a ir muy bien por eso es el brazo fuerte del mejor presidente de México Andrés Manuel López Obrador es un honor estar con Obrador es un honor estar con Obrador es un honor estar con Obrador porque con Nacho Mier se fortalece se fortalecerán los apoyos y programas en favor de nuestros productores y campesinos vamos con Nacho por un gran impulso al campo poblano y ante toda la región vamos con Nacho porque para él la salud de las familias poblanas es una prioridad estamos con Nacho porque con él la educación de calidad para nuestros niños y niñas y para los jóvenes estará garantizado vamos con Nacho porque con él caminaremos tranquilos por las calles con la seguridad de que regresaremos con bien a nuestros hogares estamos con Nacho porque él le dará un fuerte impulso a nuestra economía trayendo inversión generando fuentes de empleo y más oportunidades para todos especialmente para nuestras mujeres y para nuestros jóvenes es tiempo de unidad y como lo ha expresado nuestra próxima presidenta de la república Claudia Sheinbaum no importa de qué grupo o corriente venga lo importante es saber con quién vamos y a dónde vamos y por eso precisamente nuestro amigo ahora de amigos de Nacho renuncia para integrarse a un proyecto que merece Puebla este equipo de amigos de Nacho ha generado un gran acercamiento con la ciudadanía porque sabemos que con Nacho tendremos la garantía tendremos la garantía el respeto y la libertad de expresión por esa razón este día nos unimos aquí para recibirte amigo Nacho confiamos en ti sabemos de tu gran y sabemos que nos vas a dar grandes resultados y hablamos de la familia porque en este equipo que somos precisamente eso y como nos ha dicho Nacho la familia es el centro medular de la sociedad y en esta familia defendemos con integridad nuestros valores y principios no nos doblegamos ante la intimidación ni a la denostación somos firmes en nuestro compromiso tenemos convicción y somos leales a nuestra palabra por eso me siento muy orgulloso de formar parte de esta gran familia amigos de Nacho que están contigo aquí manifestándote todo nuestro respaldo y cariño y hablando de familia yo me siento muy fortalecido amigo porque ya es Nacho 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 y hablando de familia yo me siento muy fortalecido porque la vida me ha dado tres hijos extraordinarios y una mujer maravillosa a mi esposa que también está aquí sumado contigo y por eso lo repito y lo reitero con Nacho Miel primero gobernador coordinador y luego gobernador ¡Vivete de acá! ¡Viva Puebla y viva Nacho Miel ¡Viva Puebla! ¡Viva Puebla! Por favor agradecemos a nuestro amigo Sergio Herrera Vázquez, líder del MIMS y a nuestro amigo Gilberto García Hoy, del Consejo Taxista y a Noé Torralba Maestro, muchas gracias y un fuerte aplauso por favor para ellos También agradecemos y destacamos la presencia del presidente municipal desde Camachalco nuestro amigo Ignacio Mier Bañuelos, fuerte aplauso Y ahora sí, es momento de escuchar con ese ánimo que solo caracteriza aquí en Tepeaca a nuestro amigo Nacho Mier ¡Gobbernador, gobernador, gobernador, gobernador! ¡Ya es Nacho! ¡Que se escuche el ánimo aquí en Tepeaca, de toda la gente y todos los poblanos que se están subiendo! ¡Porque a esta hora ya nada ni nadie la pagará! ¡Nacho, amigo, la gente está contigo! ¡Nacho, amigo, la gente está contigo! ¡Gobbernador, gobernador, 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 gobernador! ¡Nacho, amigo, la gente está contigo! ¡Nacho, amigo, la gente está contigo! ¡Nacho, amigo, la gente está contigo! ¡No, amigo, la gente está contigo! ¡Vamos a ver! ¡Nacho, amigo, la gente está contigo! ¡Vamos a ver! Este es de Atzisintla. ¿Saben dónde está Atzisintla? ¿Dónde? Allá donde está el telescopio milimétrico, en la Sierra Negra, allá está. ¿Cuál Atzisintla? Ah, de San Simón. De acá, ya ven. Nada más quería ver si estaban. Este es en San Salvador el Verde. Está buenísimo. Amigas, amigos de Peacampo, está muy bueno el jamoncillo. Y también está muy bueno el frío, ¿eh? Muchas gracias por soportar el frío, por regalarme lo único de lo que realmente somos dueños los seres humanos, de nuestro tiempo. Nosotros decidimos a quién le compartimos y le cedemos una parte de nuestro tiempo. Hoy, en esta tarde, ya casi noche de domingo, ustedes decidieron venir a esta asamblea. Me están cediendo parte de su tiempo, todas y todos los promotores comunitarios de nuestro Instituto para la Transformación de la Vida. Los amigos de Nacho, especialmente los amigos que organizan de manera desinteresada, de manera fraterna, generosa, mi querido amigo Jesús Vázquez Chucho. Gracias, Chucho. Y ustedes decidieron dejar el descanso, dejar a la familia, dejar la recreación, dejar a su partido político y venirse con nosotros, como lo hizo Luis Castro. Porque nuestro movimiento es un movimiento noble, lo he venido repitiendo, es un movimiento generoso, es un movimiento noble y es generoso. Es un movimiento noble, bondadoso, bondadoso, porque está sustentado en el amor al prójimo, en el amor que nos merecen todos, todos los seres humanos. Pero especialmente cuando nos organizamos en asambleas, en la comunidad, debajo de un árbol, en la plaza pública, en la sala de una casa, en la calle, en medio del lodo. Y yo, me decía mi querida amiga Sandra, compañera nuestra, promotora de nuestro instituto, que ella está... Los amigos de Chucho, y también lo hace Maricarmen, ellos y todos los promotores y promotoras, después de llegar del trabajo, se van a recorrer las calles, han hecho, igual que ellas, otros compañeros promotores y promotoras, más de 7 mil asambleas en todo el estado. Ahí la gente se ha reunido, ha discutido, ha aprendido a leer su realidad, la realidad que les duele, que se siente cuando caminan en una calle que no está pavimentada, que no tiene banquetas, cuando abren la llave y no sale agua, cuando tienen miedo de salir a las calles porque son inseguras, cuando van a un espacio público, a un parque y ven que hay todo, menos la diversión y la recreación para sus hijos. A las madres que han platicado, con lágrimas en los ojos, que quieren oportunidades para que su familia salga adelante. A mujeres preocupadas por el futuro, a hombres desesperados, porque no ven cómo encontrar la salida a los problemas que está padeciendo su familia. Ustedes se han reunido con jóvenes que quieren oportunidades de tener un empleo, de tener un empleo remunerado, de gente que también está contenta y agradecida con los programas sociales, que los adultos mayores estén recibiendo una pensión de manera universal. De jóvenes que no dejaron los estudios porque están recibiendo una beca. De las personas que nacieron o tienen una discapacidad y que reciben un apoyo. O las madres que trabajan con hijos pequeños que están recibiendo también un tipo de apoyo por el gobierno de la República, que encabeza el gran presidente Andrés Manuel López Obrador. Ante esa realidad, en la realidad del agradecimiento generoso, noble del pueblo bueno, que reconoce el esfuerzo de Andrés Manuel López Obrador, de las diputadas y diputados que votamos a favor de que todo el dinero que se iba en robadera, en corrupción, más de 500 mil millones de pesos, hoy estén convertidos en programas sociales y que al menos 30 millones de familias mexicanas. De los 37 millones de familias, 30 de ellas reciben al menos un programa. Y 23 millones de familias mexicanas reciben dos programas sociales. Pero no es suficiente, porque eso no resuelve la falta de empleo. Eso no resuelve la inseguridad en las calles. Eso no quita la inseguridad, el miedo, el temor, la preocupación de las madres de familia cuando sus hijas salen a la calle. Por eso nos estamos reuniendo. Por eso tenemos tantos comités. Porque queremos transformar la realidad. Porque estamos convencidos que todavía se puede adelgazar más al gobierno. Que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Que este esfuerzo de apretarse el cinturón lo ha hecho el gobierno de México con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza. En la Cámara de Diputados también lo hicimos. Le quitamos todos los lujos, los privilegios, los excesos, el derroche al presupuesto de las y los diputados. Ya no tienen choferes, ni coches, ni celulares, ni viáticos al extranjero, ni vuelos internacionales. No tienen nada que no sea su dieta y el apoyo para cumplir con su obligación de legislar. Pero hay otros lugares donde eso no ha sucedido. Municipios que siguen dilapidando el dinero. Presidentes municipales que lo primero que piensan es cambiar de casa y cambiar de coche. Y también de eso. También de lo que pensaron. Y que es necesario que haya orden en el gobierno. En el gobierno estatal. Que se atiendan los problemas que no alcanzan a solucionar los programas sociales. Por eso nos estamos organizando. Por eso hemos hecho estas asambleas. Porque pensamos que Puebla puede vivir mejor. Que puede tener empleos. Que puede tener seguridad. Que podemos rescatar para los ciudadanos. Que son los que hacen ciudad. Las calles para que sean disfrutados por ellos. Los espacios públicos. Las carreteras. Debemos generar las condiciones para que haya inversión y empleos bien pagados. Debemos de crear las condiciones para que mejoren las escuelas. Los centros de salud para que mejoren las calles. Para que las colonias tengan buenos servicios. Los barrios, los fraccionamientos. Las unidades habitacionales. Y lo más importante. Que haya igualdad de oportunidades para hombres y para mujeres. Que las mujeres estén libres de violencia. De todo tipo. Violencia económica. Violencia laboral. Violencia psicológica. Y la más detestable de todas. Que las mujeres estén libres de violencia física. Que a las mujeres se entienda. Que a la mujer se le ama y se le respeta. Se le cuida y se le empodera. Y eso, Maricarmen, vamos a hacer. Eso es por lo que vamos a luchar. Amigas, amigas y amigos. Compañeras y compañeros del Instituto Mexicano para la Transformación. Amigas y amigos de Nacho. En los próximos días, Morena y la coalición juntos hacemos historia. Que la integra el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Van a salir a preguntar las encuestadoras. ¿Quién quieren ustedes que sea el coordinador o coordinadora de la defensa de los comités de la Cuarta Transformación? ¿Quién quieren ustedes que sea el demişo? ¡Acto! ¡No! 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 ¡Ya es Nacho! Si eso quiere el pueblo, así será. ¡Macho gobernador! ¡Macho gobernador! ¡Macho gobernador! ¡Macho gobernador! ¡Macho gobernador! ¡Macho gobernador! Bueno, les iba yo a decir que siguieran tocando puertas, que siguieran tocando corazones, que siguieran promoviendo y registrando, pero pues ya me dieron la respuesta a ustedes. Ahora, ahora, no hay que confiarnos. Las encuestas dicen que vamos muy bien, que vamos a ganar. Pero, desde Tepeaca, a todos los promotores y las promotoras, a todos los asambleístas, que son más de 140 mil en todo el Estado. Hombres y mujeres libres, hombres que sueñan, mujeres que sueñan que Puebla puede tener un mejor futuro. Que Puebla puede ser un Estado igualitario, democrático, de oportunidades, libre de violencia. Un Estado, un Estado en crecimiento, un Estado seguro, un Estado donde todos y todas estemos orgullosos de ser y llevar en nuestra sangre, la sangre poblana. La sangre que nos heredaron nuestros héroes patrios, la sangre de los Zerdán, la sangre de todos los hombres que hicieron mucho por nosotros, nuestros antepasados. Desde Tepeaca, les decimos, vamos firmes, pero sin soberbia. Vamos firmes, pero con humildad. Vamos firmes, convencidos, leales a Puebla, leales a nuestros principios, a nuestros valores. Leales, leales a todo lo que significa una Puebla más humana, más honesta, más generosa. Una Puebla que se transforme para bien, una Puebla segura, de empleos, de oportunidades. Una Puebla que tenga un lugar muy especial para todas y todas las mujeres, pero especialmente a las mujeres jóvenes que merecen oportunidades. A las mujeres madres de familia que requieren una casa de asistencia para sus pequeños. A las mujeres, a las mujeres que quieren, que suenan y que trabajan con un mejor futuro. Estoy convencido, como poblano, como mexicano, como fundador del movimiento social más importante de este siglo en México. Como fundador de Morena, del movimiento de regeneración nacional, estoy convencido que por el bien de todos, primero los pobres. Estoy convencido que podemos ser, en el futuro, el Estado más potente de la República. Requerimos tener fe, tener convicción, tener firmeza, tener un proyecto y tener un líder. Me propongo ser el líder que necesita Puebla. Cuéntanos el líder que necesita Puebla. Cuéntanos el líder que necesita Puebla. ¡Que viva Puebla! ¡Que viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Cobernador! 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 Todos de pie, todos de pie, el presidium baja con muchísimo cuidado, por favor, con muchísimo cuidado baja el presidium, por favor, todos de una manera organizada, nadie se vaya, nadie se mueva de sus lugares, todos para la foto oficial, las dos manos arriba, las dos manos arriba, las dos manos arriba, a ver, todos de pie. ¿Ya? Las banderitas arriba, ahí ya se pararon, adiós. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Quiénes estaban ahí? Atrás. Necesitamos que los que están en los laterales nos apoyen, los del consejo, nos podrán apoyar, Gil, 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 nos podrán apoyar, Gil, nos podrán apoyar los del consejo, para que se pongan aquí, para la foto, por favor, nuestros amigos del consejo, pónganse de este lado para la foto oficial. ¿Ya? Por supuesto, también agradecemos a nuestra amiga Fer, para la foto oficial, y a Dani, al maestro Fernando Manzanilla. Ahora sí, las dos manos arriba, las dos manos arriba, y que se escuche, ya es Nacho, ya es Nacho, ya es Nacho. A ver, toda la porra, la porra oficial, ¿sale? ¡Ya es Nacho! 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 Y la última es, ¡un fundador será coordinador! 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 ¡Las banderas arriba, arriba, arriba! ¡Que salga el ánimo aquí en Tepeca! Y eso sí, como arrasamos aquí en Tepeca, muchísimas gracias a todos los liderazgos y a todos los que organizaron e hicieron posible este evento, a nuestros amigos y medios de comunicación resaltamos y agradecemos la presencia del maestro Fernando Manzanilla, de Dani, Dani también, Dani Mier está aquí, está chiquita y también de nuestra amiga Fer, muchísimas gracias a todos ustedes, muchas, muchas gracias como siempre, eso ha sido toda la de esta parte, que tengan este fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!